¡Suscríbete al canal! Me encanta, la verdad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tendré que ver por dónde puedo salir. Pero me ha parecido interesante la misión. Me ha encantado. Incluso el componente filosófico. Interesante. Es un cementerio. Ah, pero aquí hay... ¡Anda! ¡Anda! A ver, yo lo que quiero es... Ir por el exterior aquí. Inicio. Seguramente haya sombras. Pero bueno... Estamos protegidos. Así que eso es bueno. ¡Anda! Ah, es por la llave. Vale. Menú Mario más tanto hemos usado. Pero bueno... Todas estas escenas brutas y desgranaron... Debería tener un barrio cerca de cerca de cerca de cerca de cerca de cerca de cerca... ... o un templo. Nuestro herón pensó que nada más que éramos en el trío. He pensó que un trozo más allá. No lo consideró la paz de los muertos. Alcorón empezó a crecer, y se abrió lo que estaba dormendo. Un nuevo duración se cumpió, que él mismo se alimentó. ¡No! ¡Perozoso! Solo protegiendo mis asuntos. Me ha crecido bastante orgulloso de ti, tú sabes, en mi camino. Pensaba que era solo para te acercarles sobre los peligros de frente. Oh, we both know they are soon to be revealed. It would be pointless of me to try to buy you from entering. But I can set the scene, as it were, prepare you for your role. There is a stage down in the dark upon which a great drama has suspended itself in time. Its actors dwell there still, mired in the languor of their long, tired scenes. If you, however, through the dark go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. I'm also a mess of people who have not been locked up. I had to check that they were 10. And we already have a 6. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way better? Seguir a través de las puertas las que estás tratando de abrir la puerta, te ha lanzado una pestaña en este reloj. En verdad, es la carne incarnada. Así que si te encuentres el demonio de la que yo hablo, matélo. No hay otra forma de acción. ¡Suscríbete! ¡Warmer! ¡Warmer! ¡Hot! Listen here, pipsqueak. Do not underestimate this opponent. At best you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. That much I owe the bastard to concede. After all, if there is one rule I hold dear, it's that one must always give the devil his due. Guardamos primero. Sigils. Sigils. Me. Zyrell. Minthara. Whoever you are. Leave. I shall carry out General Form's will. A Amiel Telleray Manon here. Not wanted. Not needed. Leave. What's inside? What's inside? Hey soldier. Yeah. No puede... Tengo una idea. Y si es como los típicos de no puedes matarle porque su corazón no es... no está. O sea, sino que está en otra parte. Looks like there's a temple under this place. And something deadly sealed inside it. Here's a button. It's done. An open tomb. There's no more to this place. Empty. I'm sure of it. Not ominous in the sight of this place. Lady Shard's presence is near. Susun Elg Oloth. He's not trapped. He's not trapped. What a lucky day. And there's something terrifying already tripped me. I'm surrounded by grief for his daughter. Be aware. This place is trapped. Ah, bueno. Y esto guardo por si acaso. Esa torre brillante, es la luz de la luz, o lo que era antes de ser. Cuidado, hay una caja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ezá! ¡Ezá! ¡Casaric Thorpe! ¡Leading Shahs forces! ¡Quieta de la cara de un guerrero de Saluna! ...¡No! ...¡No! ...Mite no be the Casaric Thorn leaving Shahs forces. Quite the about face for a warrior of Saluna. Se ha puesto más de noche esto, ¿no? Bones, todos los que están en el mundo. Alguien se ha involucrado en rituales oscuros aquí. A ver, necesito uno de hablar con los muertos. Porque tenía uno de hablar con los muertos. No hay tiempo para restar. No da igual. No hay tiempo para restar. Ese era un símbolo de muerte. No hay tiempo para restar. 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 A lanzar conjuros Esto se lo ponemos al Al mago A Gale Libro manchado Los órdenes del general Thorne fueron claras Para encontrar lo que hay más allá de este mazolego Uno debe abrirse su propio camino paso a paso De ahí a la infamia Como él mismo dijo Sería la orca esta Y aquí ya no hay nada más Así de valor Tendríamos que ir aquí Pero claro Here lies Melodia Thorne Beloved wife and mother A Armiel Telleré Manon here No puedo apretar No lejos acá No lejos acá No lejos acá Tiene que ser por un orden concreto No Vale Vale Guardamos así Y Me atrevería incluso a pensar Un descanso largo Así me curo y todo No lejos acá Es que me interesaría saber más sobre Shao Pero no me está diciendo nada 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 Bueno, por lo menos Ya hemos Nos hemos curado Voy a hacer un F5 Y entramos En la sala A ver Esto es para ir al templo Creo que volvemos A donde la anterior vez Creo que son por las misiones De la chica Pero creo que es a donde queríamos ir Bueno, está recién guardado Así que, por probar Por mis ojos La señora oscura me guió aquí Ella quería que me encontre este lugar Offer your pain To Shah's embrace Hear the night song Cross from light Into darkness Give your life To the shadows Shah Singer of eternal night Protector of the lost And forgotten Shah's warriors Must not be Must not be tricked Must not be tricked Only The vast The unworthy The voice Is that Shah herself Who speaks Hmm What do we have here? Looking ahead Let's see Let's see What the hells was that? Have to keep going Be wary This place is trapped This place is trapped To brace those who blunder The darkness will feed on the weak Taking what they have to damn What the hells are you doing? Some healing For a wicked need No No Tengo ni idea Cómo intervenir Igualmente Por hoy Voy a terminarlo Así que Lo dejaré por aquí Aunque vamos a morir ¿No? Bueno Casi morimos Mejor dicho pero con la oscuridad se abre un este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mejor que se preocupen para que te descanse. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Vamos a ver qué hace esto. Pues no tengo ni idea de cómo proceder Pero igualmente como os he dicho Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado la serie, chavales Y nos vemos en un próximo vídeo Dios volto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!